Te pido de rodillas, luna no te vayas Alúmbrale la noche, a ese corazón Desilusionado, a veces maltratado No te perdonaré, si me dejas solo Con los sentimientos, que pasan como el viento Lo revuelven todo, y me vuelven loco Un loco, por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo Y yo, no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré, si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas, luna y mil perdones Que al llegar la aurora, no me digas adiós No dejes ir el llanto, de tantas canciones De una luna rota, como una guitarra Por tantas promesas, que se van volando Que me vuelves loco, loco Un loco, por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo Y yo, no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco No te perdonaré